La pregunta es ¿Es buena o no Naomi? ¿Recomendable la serie? ¿Quién es Naomi? Pues en una sola palabra, la serie está ok, sí, ok, para el estándar de CW está ok, pero ¿Quién es Naomi? No sé, aún la serie no lo dice, pero aquí te dejo un link arriba para saber su historia en los cómics. La serie de Naomi, dirigido y escrito por Abba Duvernay, la misma que se prometió hacer nuevos dioses y no lo hizo por motivo de agenda, nos trajo la serie de Naomi, una serie más ligada a lo que ella le gusta hacer, aún explota del todo, y para ser el primer episodio piloto, estuvo ok, pero demasiado lenta, de verdad es muy lento. Si tú no sabes quién es Naomi, la serie te va a dar igual, por lo que esta serie está prometiendo un poco más en presentarnos diversos personajes. Abba Duvernay ya dijo de que no va a estar ligada al arruverso, sino que va a ser un Naomi-verso, con su propio personaje, sus propios héroes y su propia versión de Superman. Sí, sería la tercera versión de Superman que nos muestran en CW, o al menos que tenga todo su atuendo, una S. Y para ser la primera serie de algo más grande, como un verso que quiere ser Abba Duvernay, estuvo ok, simplemente ok. ¿Pero de qué viene? ¿De qué trata? Pues, Naomi nos explica lo siguiente, que de toda historia de superhéroes, esta es la suya, su historia de origen. Pues, una noche común y corriente, ella está en una fiesta, todo bacán, porque le están celebrando a ella, ya de que ha sido la mejor bloguera en un grupo de fans de Superman. Aquí, en esta serie, Superman es ficción, es de los cómics, y celebran a Naomi por ser el fan número uno de Superman. Pero un día, como cualquier otro día de escuela, reciben una notificación, diciendo de que hay una persona volando como Superman. Y Naomi se entusiasma y corre, pero de repente comienza a sentir desmayos, sentir que todo el mundo se le viene debajo, y alguno zumbido en el oído. Ella no llega donde la escena de los hechos, pero recopila informaciones como si fuera una detective. Aquí a este brother, aquí a ella, y así así pide información sobre... ¿Qué pasó? Y concluyen de que ha sido un cosplayer de Superman, con una tecnología para imitarlo. Tal vez sea un nuevo fan de Superman. Para recordarles, aquí Superman aún no se dice de que de verdad es ficción, o así no queda dar a entender la serie, o tal vez algo ha cambiado. Pero bueno, Naomi se desmaya una vez más, y es porque está despertando sus poderes. Ya no necesita las gafas, sino de que ahora puede ver muy bien, y muy bien de lejos. Y unas letras muy pequeñas. Puede oír demasiado bien. Y creo que está explorando, porque ya miren estas hojas secas como le rodean a Naomi. Pero aún ella no sabe quién es. Y sencillamente se ve acorralada tras un hombre misterioso. Pero no entiendo por qué no le hace nada, es porque se desmayó ahí en medio de la nada. 14. 2004. ¿Es D? Se ve exactamente lo mismo. Pero concluyendo el episodio, se va donde un hombre, que se llama Deed, algo así. Donde resulta ser un de la familia del hombre halcón. Porque se le salen sus alas, pero aquí a diferencia de la Ruberso, sus alas son de metal. Yo hubiese preferido las alas de águila normales. Pero bueno, tendrá su razón Abba Dobernai, tendrá su razón. Y bueno, concluyendo la serie con la pregunta. ¿Quién soy yo? Haciéndose Naomi a sí misma. La pregunta es... ¿Quién soy yo? Y bueno, por lo general la serie estuvo un poco lenta. Al principio, las cámaras cuando se movían. Cuando ella iba por skate, me mareaban un poco. Abba Dobernai se ve de que va a centrarse más en el drama. Aunque aún no se ha mostrado ningún drama. Más de que la chica no sabe quién es ella. Es amada por su colegio. Admirada. Una buena estudiante. Niña modelo. Y además va a tener poderes. Sencillamente es una capa. Y espero de que traiga demasiado tragedia y más drama a su historia. Para que sea una historia de origen un poco más impactante. Este piloto estuvo ok. Pero esperemos cómo evoluciona con demás episodios. Y esto ha sido mi opinión del episodio piloto. El primer episodio de Naomi. Déjenme en los comentarios. Esperabas mucho de ella. O no. A mí está interesante. Porque conozco al personaje. Si no lo conociera. Me daría un poquito igual a serie. Un poquito. Ideas. No te like como lo que os gusta el pantano. Suscríbete para no tener el mundo de psicomía. Y el mundo superior en general. Nos vemos. Bye. 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 Bye.